Hola, en la primera temporada de Konosuba conocemos a Kazuma Satu, un cínico estudiante de secundaria de 16 años que es un hikikomori, o como le gusta llamarlo a cierta diosa de pelo azul y juegos de fiesta, un hikineet. Kazuma muere prematuramente tras un accidente bastante absurdo. En lugar de ser atropellado por un camión, que es la manera más cliché de ir al más allá y comenzar una historia de Isekai, y que por cierto también es una parodia directa del anime Mushoku Tensei, el abuelo de Isekai. La razón por la que ocurrió este accidente es que Kazuma pensó que una chica necesitaba ser salvada de un camión, así que la empujó fuera del camino del camión. Luego muere de un shock porque cree que el camión va a atropellarlo. Pero resulta que el camión en realidad era un tractor que se movía lentamente todo el tiempo, y Kazuma lo había confundido con un camión porque estaba privado de sueño. Así que nadie estuvo en peligro en todo ese tiempo, y Kazuma murió en vano. Al morir, es recibido por la diosa Aqua, quien le ofrece una oportunidad de reencarnarse en un mundo de fantasía al estilo de un juego de rol, pero cometió el error de burlarse de Kazuma por la forma en que murió, lo cual, para ser honesto, es bastante gracioso. Por supuesto, Kazuma, intrigado por la perspectiva de la aventura, acepta su oferta, pero siendo un entusiasta de los videojuegos, se toma su tiempo para elegir uno de los muchos artefactos y habilidades poderosas, lo que hace que Aqua lo apure para que se dé prisa. Así que, en lugar de elegir una espada épica o una armadura legendaria, Kazuma en realidad eligió a Aqua, la propia diosa, por haberse burlado de él antes, lo que aterrorizó completamente a Aqua. Lo que parecía ser un buen trato resultó ser un desastre total, ya que Aqua es más una estafadora que una deidad realmente buena y competente como la diosa Eris. Al llegar al nuevo mundo, en el reino de Belserk, una referencia al manga y la serie de anime Berserk, ambos salvaron accidentalmente a Megumin, distrayendo al demonio Arnis, lo que le dio a Megumin el tiempo necesario para lanzar su hechizo de explosión. Al llegar a Axel, Aqua está enojada con Kazuma, así que Kazuma cede y le permite a Aqua regresar a su reino celestial, solo para que ella le diga a Kazuma que esto no es posible hasta que ambos completen su misión, la destrucción del rey demonio, algo que ambos piensan que es imposible. Aqua también notó lo extrañamente competente que Kazuma es para ser un hikikomori cuando ambos recorrían las calles de Axel, la ciudad de los principiantes, pero al querer registrarse como aventureros, ambos no pudieron pagar la tarifa de registro. Eso fue hasta que un seguidor de la diosa Eris pagó la tarifa por amabilidad, lo cual, para Aqua, fue muy humillante, porque Eris no solo es la diosa Junior que trabaja bajo Aqua en el reino celestial, sino que también su nombre se convirtió en el nombre de la moneda oficial en el reino de Belserk. Una vez que ambos pudieron registrarse, recibieron las tarjetas de aventurero y les midieron su nivel de poder. Dato curioso. Las tarjetas de aventurero son otra parodia de Mushoku Tensei, y en Mushoku Tensei, las tarjetas de aventurero están hechas y administradas a través de una pieza de tecnología dragón. Así que es la tecnología del pueblo de Orsted, Kazuma esperaba que su talento secreto se revelara y que su poder oculto quedara expuesto para que todos a su alrededor lo vieran y admiraran. Pero al enterarse de que, aunque su inteligencia es bastante alta, y su suerte es extremadamente buena, no tiene poderes especiales reales, se quedó perplejo cuando le aconsejaron elegir otra profesión. Sin embargo, Aqua, siendo una diosa en carne y hueso, cautivó instantáneamente a todos a su alrededor al tener las estadísticas más altas jamás vistas en el gremio de aventureros, maximizando su clase de arciprestiza desde el inicio. Y la clase de archipriestes es una clase avanzada que la mayoría de las personas, incluso si lo intentaran durante toda su vida, nunca podrían desbloquear sin importar sus esfuerzos. Así que maximizarla y desatar todas las habilidades de esta clase fue realmente algo de lo que toda la gente hablaba. Y en el anime y las novelas, los otros aventureros también pensaron que esta archipriestesa de cabello azul tenía posibilidades de derrotar al rey demonio, dejando a Kazuma decepcionado y lejos de cualquier poder especial, atención o equipo. Y con eso dicho, esta parte del resumen de Konosuba termina, y espero que lo hayas disfrutado. Por favor, no olviden dar me gusta y suscribirse, y espero que se queden para la próxima parte del video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.